Buenas noches a todas y a todos. Es una gran alegría para mí estar otra vez en el Brasil, especialmente en Curitiba, modelo mundial de una ciudad innovadora. Siento me honrado por poder estar en el mismo espacio que Jaime Lerner, el arquitecto de este modelo de una ciudad sustentable. Infelizmente, mi portugués todavía es muy limitado. Entonces, voy a seguir en inglés.